Restauraron una Ford F-100 y le pusieron unos groseros 450 caballos de fuerza. Quédate que te cuento todo. La empresa Velocity Modern Classics se especializa en la comercialización de vehículos clásicos modernizados, como antiguos Ford Bronco, Ford F-250 y Chevrolet K5 Blazer. Ahora la empresa sumó a su catálogo a un vehículo muy emblemático del óvalo, la F-100, en su versión de comienzos de los 70. A simple vista, parece una F-100 antigua con algunos detalles modernos, pero los cambios son más profundos de lo que parecen. Para empezar, tenemos bajo el capot al impulsor del Mustang actual, un Coyote V8 de 5 litros, que eroga 460 CV y 569 Nm de torque, y que lleva su potencia al eje trasero mediante una transmisión automática de 10 cambios. En materia de equipamiento, esta F-100 cuenta con amortiguadores Fox ajustables, suspensión delantera independiente, sistema de escape deportivo, llantas de 18 a 20, frenos de 6 pistones, detalles cromados, ópticas LED, pintura BASF Glacier, que puede ser en uno o dos tonos. Puertas adentro se hace más evidente el trabajo de modernización de esta F-100, pero sin olvidar las bases. El habitáculo presenta asientos con cuero cosido, alfombra y ventanillas eléctricas, mientras que quien esté manejando podrá tener en sus manos un volante Spark personalizado, forrado en cuero y atornillado a una columna de dirección inclinable. El interior de la F-100 también cuenta con aire acondicionado, sistema de sonido Alpine, con parlantes focal y opcionalmente puede sumar algunas joyas. Esta F-100 tiene un precio inicial de $279,000 dólares, que puede aumentar bastante si se incluye el equipamiento opcional. Velocity ya está tomando pedidos, pero avisa que cada unidad tarda unas 14 semanas en construirse. Ahora déjame presentarte otra impresionante Ford F-100. La F-100 es una de las camionetas más icónicas no solo en Argentina, sino en el mundo. El emblema de las F-Series de Ford inició su historia ya por 1953 y fue evolucionando en el tiempo, con cientos de versiones y muchas fábricas produciéndola en varios rincones del planeta. Encontrar una F-100 del año 1963 en buen estado es un desafío, pero hoy te mostramos una que parece como si nunca hubiera trabajado. Esta Ford F-100 tuneada estuvo en un proceso de restauración y personalización durante 5 años, donde pasó por muchas manos de renombre, entre ellas la gente de Gas Monkey. Se le dejó la carrocería al metal desnudo y se le restauró cada centímetro antes de pintarla en un tono blanco brillante. Su caja de carga parece de madera, pero en realidad es de aluminio aerografiado, lo que resulta en una superficie mucho más liviana y robusta. Uno de los aspectos que más llama la atención en esta F-100 de 1963 son las llantas, que son de la marca Build Specialties, en tono negro brillante de 20 pulgadas adelante y 22 atrás. Dentro de ellas se puede ver unos frenos a disco firmados por Wilwell. Adentro encontramos varios puntos destacables. Asiento corrido en cuero negro con alcántara. Costuras rojas en forma de diamante. Tablero en satinado negro. Aire acondicionado. Arranque de motor por botón. Volante Build Specialties. Columna de dirección inclinable. Sistema de sonido Morrell con potencia. Parlantes y subwoofer. El motor de la Ford F-100 es un Roush Jades de 9 litros con 515 CV de fuerza. Acoplado a una caja automática de 6 cambios que lleva la potencia a las ruedas traseras mediante un eje de transmisión de fibra de carbono personalizado y un diferencial trasero strange. La tapa de válvulas también tiene detalles en negro brillante. Y el vano motor está más limpio que mi casa. Esta Ford F-100 está siendo subastada hasta el 30 de enero en la venta de Scottsdale de Barrett Jackson. La unidad todavía no tiene precio. Ya que cada persona realiza una oferta y quien ofrezca más se la lleva. ¿Cuánto pagarías por esta Ford F-100 de 1963? Te muestro la última tuneada de las F-100. De los cientos de talleres dedicados a la restauración y personalización de vehículos clásicos que existen en Estados Unidos, hay uno que se destaca por el excelente trabajo que realiza en cada uno de sus proyectos. Ring Brothers, ubicados en Spring Ring, Wisconsin. Este preparador Yankee siempre genera proyectos espectaculares en los que siempre se conjuga una apariencia impecable y única con un rendimiento de gran calidad. Entre los tantos muscle cars y pick-ups que tuneó Ring Brothers, vale mencionar a la camioneta Ford F-100 1954, que por todo lo que tiene podría ser llamado el vehículo perfecto. Igualmente, antes de verla, me gustaría que conozcas a la F-100 modelo 1956, que otro preparador estadounidense modificó, para que después me cuentes con cuál de las dos te quedas. Denominada Clem 101, la pick-up mezcla de manera impecable la apariencia de un vehículo clásico con el rendimiento de uno moderno. Es que la mayoría de los vehículos que restaura, Ring Brothers, los construye casi desde cero, por lo que la relación entre ambas eras termina siendo perfecta. La Clem 101 fue trabajada en la carrocería, pintada en color verde militar, al ensanchar los guardabarros y decorar con madera la caja de carga, mientras que se amplió la distancia entre ejes, gracias a que el chasis es de una 4 crown victoria, y se incluyeron llantas de estilo vintage de 19 adelante y 20 atrás. El interior de la pick-up resulta igual de impresionante que el exterior, aunque a simple vista todo se ve similar al vehículo original. Cuenta con algunas modificaciones dignas de los tiempos actuales, como por ejemplo el sistema de audio y el aire acondicionado. Donde también se destaca el Clem 101 es en el rendimiento, gracias a un motor Coyote V8 de 5 litros, productor de 415 CV, caja automática de 4 relaciones, suspensión de 4 brazos, barras estabilizadoras, frenos de discos de 6 pistones en las 4 ruedas. El precio de esta Ford F100 se desconoce, pero lo más probable es que al menos cueste unos 200 mil dólares. Sin dudas, es un proyecto digno de admirar y que inspirará a varios otros preparadores. Hasta aquí llegó el video de hoy. Te mando un abrazo enorme. ¡Saludos!